Creo que el tráfico está cada vez peor. Corten, 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 nos vamos. Solamente eso me vas a preguntar. ¿Qué te estás haciendo? Nada, vi una cámara y me acerqué. ¿Qué no me dejas en paz? Manolo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás hablando así? Tú siempre has sido tan bueno conmigo. Nosotros ya terminamos. Yo tengo novia y estoy muy feliz con ella. Se nota que estás con esa chica solamente por despecho. Acérdate ni siquiera es tu tipo. ¿En verdad es tu novia? Sí. Es mi novia. Y es... Es linda. Es graciosa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ella? Que no me hace sufrir. Ay, yo te hago sufrir. No, no. Me hacías sufrir. O sea, me estás juzgando por el pasado. No te hagas la víctima, Manolo, porque yo también he sufrido mucho por ti. ¿No sabes cuánto te extraño? ¿Cuánto te necesito? No voy a volver a caer. No voy a volver a caer. Y deja de mandarme esos mensajitos con esas caritas tristes. ¡Odio las caritas tristes! ¿Por qué siempre me llamas y me dejas plantar? Ya te expliqué, mi mamá se estaba muriendo. Sí, tú tenías a tu enamorado para consolarte. ¿Qué enamorado? Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu amor marea. Corazón, estás viendo cosas, te has ido a ver. No, no me trates como un loco. La loca eres tú. Yo sí fui a la clínica y te vi con tu enamorado. Con mi primo, querrás decir. Estaban abrazados. ¿Con tu primo? Encima eres un mentiroso. Te llamé, nunca llegaste. La enfermera me dijo que se veían muy enamorados. Mi primo es bastante fusivo. Aparte estaba muy sensible porque había terminado con su novio de hace años. Ah, ¿ves? Terminó con su novio. Estaba triste, tú estabas triste. Entonces es como... Con su novio. Entonces no puede ser. ¿Por qué siempre piensas mal de mí? ¿Por qué siempre pienso mal de ti? Encima me lo preguntas. Después de todo lo que me has hecho. Después de todo lo que yo te he hecho. Yo también he sufrido mucho por ti, Manolo. ¿Sabes lo que más rabia me da? Que solo te acuerdas de los momentos feos de nuestra relación. Y los momentos bonitos. ¿Los momentos bonitos? ¿No te acuerdas de Iquitos? Sí, sí, me acuerdo de Iquitos. Fue una semana muy bonita. ¿Te acuerdas de esa semana con los voras? Sí, yo pensé que no te ibas a atrever. Al final terminaste bailando. Encontré las fotos. Si quieres te las puedo mandar. Ya, bacán. ¡No, no, no! No puedes mandarme esas fotos. Ok. Entonces me avisas cuando terminas con tu novia y te las mando. No, no voy a terminar con mi novia. Está bien. Entonces te mando las de Cusco. Esas son más tranquiles. Todavía guardas las fotos de Cusco. ¿Ya ves? Has tirado todos nuestros buenos recuerdos al tacho. No me está haciendo bien conversar contigo, Manuel. No quiero sacarte de mi corazón. No es imposible. Se me hace difícil La idea de vivir sin ti Tantos momentos felices ¿A dónde irás? No te voy a negar Ando Con cuidado, por favor, niño A ver, a ver Ya, ya, ya puedo verte Y... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Manolo, ¿no? Hola ¿Te preguntarás qué hace la rubia aquí? Sí Pues la rubia y yo nos hemos vuelto las mejores amigas ¿Las mejores amigas? Sí, la encontré en el Face La encontré en el Face Y desde que nos encontramos no hemos parado de hablar Es que tenemos muchas cosas en común Muchas cosas en común Entonces yo le dije Oye, ¿por qué no vienes a mi casa y conversamos? Así nos conocemos mejor Se conocen mejor Ay, Tere, me muero de ganas de escucharte cantar Ay, es que le dije que tenía habilidades para el canto y para el baile Y ella toda buena me dijo Yo te puedo dar tips para que te conviertas en un star Bueno, es muy amable de tu parte, Rubí Gracias Ay, no, imagínate Tere, lo que necesites para ayudarte a cumplir tus sueños Bueno Me voy a poner mi vestuario para mostrarte mi talento Te quedas con el Manu Es un poco aburrido Pero te va a caer muy bien Vas a ver que sí Cuídala, ¿ya? Sí Escúchame, no te vayas, ¿ah? No te muevas No te muevas Ya, mamá, Manu Háblale, ¿ya? Sí ¿Qué haces aquí? He venido a ver a tu novia ¿Qué tiene de malo? Escúchame Yo estoy muy bien con Teresa Teresa sí es la mujer de mi vida Ahora, hazme un favor Yo a ti ya te olvidé, créeme Yo no No hay nada que hacer La verdad que Tere es una chica muy... Especial Sí ¿Qué cosa le viste? Que tiene corazón Algo que tú no tienes Ahora, vete y no vuelva más Por nada del mundo me pierdo de ver a Tere cantar Estoy hablando en serio Seguro le estás diciendo que no sé cantar ¿Puedes creerlo? ¿Pero qué sabe el burro de alfajores? Mira mi besario Ay, chica, me encanta Eres única Es verdad Como la Tere no hay dos ¿No, mi amor? Sí Es cierto, mi amor Tere La señorita ya se tiene que ir Tiene compromisos que hacer ¿No es cierto? Ay, no seas water party, Manolo No digas eso ¿Cómo se te ocurre, Manolo? Yo siempre tengo tiempo para mis amigas ¿Ves? Entonces el show tiene que empezar ¡Vamos! ¡Luces! Pónganme los tachos Público atento Damas y caballeros ¡Vamos con ustedes El hit del momento! ¡La Tere! ¡Voy! Es muy divertido Jugar con chiquita y lo Es el premio Ver con tu querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A calor a tu mirada Tu querer Tu mirada mata Tu sonrisa que va Tu amor mareja Y Ploy viene hacia mí Ploy Nadie pierde Nadie gana Ploy 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 ¡Bravo! ¿Te gustó? Me encantó Tienes un talento Que no puedes desperdiciar ¡Ay! ¡Qué bonito! Está muy orgulloso Que tu chica baila Que cante tan lindo No estoy La verdad el Manolo me adora Y yo todas las noches Le canto muchas canciones Le canto la Tereplor El chocolatito Que fue un gran hit mío Y ahora el Pimpollo ¡Wow! Si quieres en la semana Nos podemos juntar Y te ayudo a A mejorar un poquito Tus canciones Si es que se puede mejorar Porque están genial Bien Rubí Tú Tú eres lo máximo ¡Ay chicas! Somos amigas Sí somos amigas Y vamos a ser Las mejores amigas del mundo Bueno Nos comunicamos por el Face ¡Manolo! Tú también deberías agregarle al Face No tengo Face Bueno te creo uno Chica Esta es tu casa Puedes venir cuando quieras ¡Ay qué linda! Tere Tu canción es tan pegajosa Que ya me tengo en la cabeza La Tereplor Implor Implor La Tereplor Implor ¡Ay chica! Más papel calo Oye ¿Tienes novio? Podríamos salir los cuatro No No tengo ¿Eh? Me dejó por otra ¡Ay qué pobre diablo! No sabe lo que se pierde Bueno Nos hablamos ¡Ay ya! Los tristemas hablamos ¡Muah! Chao 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 ¿Cuál es tu nombre? Robi Robi Sí es que es un nombre fácil de olvidar Pero no puedo ser indiferente A tu calor A tu mirada A tu querer Inombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente Tienes toda la razón, Teresa No sabe lo que se pierde Pero pronto lo voy a recuperar ¿Tú? Buenas tardes, señora Socorro Pero ¿Qué haces aquí? Realmente es un gusto Verla nuevamente Déjate de hipocresías, por favor No son hipocresías, señora De verdad Estoy muy contenta de verla ¿Qué pretendes? Nada Seguramente quieres engatusar de nuevo a mi hijo Manolo, ¿no? No, señora, para nada Pues no te vas a salir con la tuya Porque ahora está muy enamorado, ¿sabes? Y una chica linda, encantadora, carismática, decente y de su casa Teresa Collazos El hada madrina del amor ¿Pero cómo? ¿La conoces? Sí Y me imagino que usted debe estar saltando en un pie de la felicidad por su nuera nueva ¿Por qué vienes a buscar a mi hijo? Señora, yo no he venido a buscar a Manolo Teresa y yo nos hemos vuelto muy amigas por el Facebook A mí no me engañas, muchachita Señora, no estoy tratando de engañarla Ya sé por qué regresaste No sabía que tenía dotes de evidentes Cuénteme, por favor, por qué estoy acá Muy fácil, mi hijo Manolo está en la televisión Y tú necesitas de sus contactos para escalar en tu carrera ¡O me equivoco! ¡O me equivoco! ¡O me equivoco! ¡Teresita! Mmm, socorrito ¡Teresita! La verdad es que soy muy preocupada ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me he enterado que... ¿Ruby es amiga tuya? ¡Sí! ¿Conoces a Ruby, a mi pet friend? ¿Sí la conoce? Sí ¿Qué pasó? Cuénteme Teresa, Ruby es la ex enamorada de Manolo. Gracias por ver el video.